Seguramente ya escuchaste hablar del término Smart TV. ¿Pero qué significa esto? ¿Qué distinción le dan a las televisiones? ¿Qué características tiene esta tecnología? Eso es de lo que hablaremos a continuación. El término Smart TV o televisión inteligente se utiliza para todas aquellas televisiones que cuentan con conexión a Internet. Esta puede ser de manera alámbrica a través de un puerto Ethernet y un cable o también de forma inalámbrica a través de una conexión Wi-Fi. Existen modelos que cuentan con las dos opciones. Las ventajas que ofrecen las televisiones con conexión a Internet sobre aquellas que no cuentan con esta función son muchas y es que de entrada tienes acceso a todas las aplicaciones de la marca y también a herramientas de otros desarrolladores. Otra función también a la que tienes acceso es a la búsqueda de contenido a través de navegadores o también checar tus cuentas de correo y perfiles de Facebook o Twitter. También puedes hacer uso de servicios de streaming como Netflix. Así que, en resumen, es una ampliación de todo el contenido que vas a reproducir. Recuerda que para poder gozar de todos los beneficios que ofrecen las Smart TV debes de contar con un servicio de Internet en tu casa. En caso de realizar la conexión de manera inalámbrica o sea por medio de una conexión Wi-Fi tienes que configurar la televisión a la red local. Por último, algo que tienes que tener muy en cuenta es que el buen funcionamiento de una Smart TV depende en gran medida de la calidad en el servicio de Internet que tengas, también del paquete con el que cuentes. La conexión a Internet es un tema muy importante en la elección de tu próxima televisión, pero también lo es el conocer las demás conexiones con las que cuentan las pantallas, tanto inalámbricas como alámbricas. Así que quédate para que conozcas esta información en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!